Hola mis amigos, bienvenidos a Tesoros Antiguos y Coloniales. A continuación verás unas monedas y si identificas alguna de ellas y tienes alguna similar, contáctanos que te daremos su valor numismático. Comencemos. Esta moneda es de Portugal, como vieron ustedes es de 20 reyes. El diámetro es de 30 milímetros. La condición que está ahorita está en Very Good. Material Cobre. La siguiente moneda es Española, con fecha de 1867. Este es el anverso. España. La denominación de esta moneda es dos céntimos y medio de escudo. Estamos mirando el reverso y bien, también de material cobre. Aquí podemos ver la denominación y la condición de esta moneda es Very Fine. Así que contáctanos si tienes alguna similar. Esta moneda es de Luxembourg, 1870, 10 céntimos. Podemos mirar que la leyenda se lee perfectamente. Ok, ahora vamos a mirar el reverso de esta moneda. Aquí estamos mirando el reverso. Nos muestra claramente la fecha 1870 y la denominación de 10 céntimos. También tiene 30 milímetros de diámetro y el material es cobre. De la República de Argentina tenemos aquí esta hermosa moneda de 1853. Denominación dos reales. El diámetro es 31 milímetros. Veamos ahora el reverso. Aquí estamos viendo el reverso ya muy descastado. Puede leerse la leyenda Buenos Aires todavía. Este tipo de monedas está siendo muy muy escaso en estos tiempos. A continuación tenemos esta moneda. Denominación un soldo. Fecha 1777. Esta moneda es austriaca y realmente tiene gran grosor. Ahora vamos a mirar el reverso. Aquí lo tenemos. Realmente nos muestra que está más desgastado y tiene daños en el borde. Esta moneda tiene 24 milímetros de diámetro y también es económica. Ahora de la República del Paraguay tenemos esta moneda. La denominación es un doceavo de real. Y realmente esta moneda es muy muy pero muy escasa y difícil de conseguir. Ahora veamos. Aquí tenemos la fecha y la denominación. Casi no se ve. Esta moneda está en condición good. Y tiene 23 milímetros de diámetro. Es de una única fecha. Ahora veamos esta moneda. Es una moneda italiana con denominación de un cuatrino. Y como pueden mirar la fecha está en números romanos. La fecha corresponde a 1802. Veamos el otro lado. El diámetro de la moneda es de 21 milímetros. Y el material es cobre. También podemos ver que en la parte posterior de arriba está dañada. Está doblada y es muy delgadita. Esta moneda es una preciosidad realmente. Está sin circular. Y realmente en estas fechas para conseguir este tipo de monedas en esta condición es también muy difícil. Veamos el otro lado. Lo curioso de esta moneda es de que todavía se pueden mirar rastros del brillo de su acuñación. En medio de la letra N puedes mirar. Cómo se mira el lustre todavía. Esta moneda es de Gran Bretaña. Aquí la podemos mirar. King George IV. Y bien esta moneda de este lado que es el anverso se encuentra en extra fine conditions. Ahora vamos a mirar el reverso de esta moneda. Este lado está un poquito más desgastado como pueden mirar. Y también tiene un gran manchón largo y oscuro. Esta moneda es un farting y también es demasiado pequeña. Ahora la siguiente moneda es de Romania. Aquí la tenemos. Fecha 1880 y la denominación aquí nos las muestra Dos Bani. Este tipo de monedas tiene 20 milímetros de diámetro y también está muy delgada. El material de esta moneda también es de cobre. Y bien te seguimos recordando que si tienes alguna moneda similar a las que estás mirando, contáctanos para darte información y su valor actual. Ok, bueno continuemos. Esta moneda es de San Marino, pero permíteme recordarte que en un video anterior hice precisamente un video respecto a estas monedas en el momento en que yo las recibí por correo. Hice una compra en Europa, claro, por medio de la web. Aquí podemos ver el reverso. Y bien, como te comentaba, estas monedas, si tú las deseas buscar en Europa, en los sitios webs, las vas a encontrar baratas. ¿Por qué? Porque allá son muy populares. Quiero comentarte que por esta moneda de dos reales de Argentina, pagué un precio súper barato y ya la vendí. Gané 10 veces más de lo que yo pagué por esta moneda. Quiero mencionarte algo muy importante. Cuando compres internacionalmente utilizando la web, primero debes de mirar la reputación del vendedor. De esa manera te sentirás más confiado en comprar con él. Y ahora te estoy mostrando un Condor Token. Este es de los años 1700. Ahorita vas a mirar la fecha. Pero también quiero recordarte que si tú necesitas comprar internacionalmente, contáctanos para una sugerencia. Nosotros te vamos a proporcionar información y te podemos decir cuánto tiempo dura tú en cargo la compra que vas a adquirir y cómo puedes estar seguro de que la vas a recibir. Así es que chao y hasta la próxima.